Y hoy en Hablemos de Vacaciones vamos a hablar de cruceros y vamos a hablar de que usted debe tomar en cuenta antes de hacer la reserva de un crucero. Lo primero que debemos tomar en cuenta es la temporada porque muchas veces pues queremos hacer la reserva en una de las fechas más puntuales o son las fechas que se llena con facilidad el crucero y nosotros pues pensamos que vamos a conseguir el mejor de los precios. Señores, no es así. Lo que pasa es que tenemos las vacaciones de Navidad, tenemos la Semana Santa y tenemos que son vacaciones que son vacaciones en todas partes del mundo. Y por supuesto el precio es más alto y nosotros queremos, ah, porque yo decidí irme a un crucero y yo quiero que ese crucero sea el más barato. Entonces todo depende. Si usted quiere un crucero económico, entonces lo que tiene que revisar es cuáles son las fechas que tiene esa compañía de crucero más económica. Y usted se planifica para esa salida. Eso es en primer lugar. Pero si su fecha es que usted la única vacaciones que tiene es fin de año o que la única vacaciones que tiene es Semana Santa, como son la mayoría de las vacaciones colectivas de nosotros, los dominicanos, mucha de la gente del Caribe, pues entonces pues lamentablemente pues pague lo que tiene que pagar. Pero tiene que saber de que no va a conseguir el precio más barato. Pero también como le digo esto, también le digo lo otro. Si usted lo realiza con tiempo, la reserva del crucero de Semana Santa o de Navidad o de la fecha que usted quiera, los 15 de su hija, la renovación de votos de su boda, entonces por supuesto usted va a tener muchísimo mejor precio que hacerlo al instante o hacerlo porque usted se soñó anoche de que quiere irse para un crucero. Si usted mira, yo quiero irme mañana, pero por supuesto yo me quiero ir en el crucero más barato, dígame. Es lo mismo que muchas veces queremos ir para Estados Unidos o que queremos ir para tomar un vuelo. A menos que no sea de emergencia, la salida del vuelo mañana o pasado o en esta semana, usted sabe que le va a salir más barato que en otras fechas que usted haya reservado con tiempo. Por lo que la fecha es muy importante para la reserva de un crucero. Otra cosa también que es importantísimo que usted tome en cuenta. No todas las compañías de crucero tienen paquetes de todo incluido. La única compañía que tiene paquetes de todo incluido o que tiene todo incluido es la compañía Pullman Tour. Es una compañía que usted tiene las bebidas incluidas, tiene diferentes paquetes, por ejemplo. Estamos hablando del paquete normal, es como si fuera el todo incluido en República Dominicana. Que usted va a encontrar aquí bebidas que no son premium, es decir, que son las bebidas normales. Así es igualmente el barco del Pullman Tour. Pero ¿qué pasa? Con una diferencia de 10 o 15 dólares, usted sube a una segunda categoría. Y ahí usted va a tener un cintillo de otro color que le va a proporcionar, por ejemplo, café, que jugos naturales, que cerveza. Pero si usted paga una diferencia de 8 o 5 dólares, entonces pasa a otra categoría. Y así el Pullman Tour tiene como 4 o 5 categorías. Hasta usted llegar a la categoría premium donde tiene botellas de vino, donde tiene champaña, donde en todos los restaurantes, en todo le incluye las bebidas por botella. Ya hay otras de las, también, de los paquetes que nada más le incluyen las bebidas por copa. Entonces, todo eso usted debe preguntarlo antes de ir al crucero. Le digo esto porque, como estamos acostumbrados al todo incluido en República Dominicana, pues llegamos a la compañía de crucero. Y entonces, la sorpresa del año, ¿cuál es la sorpresa? No nos incluye bebidas. Y usted se imagina un dominicano, o un puertorriqueño, o una de nuestras gentes americanas, o la gente que le gusta la bebida, señores, los alemanes, nosotros mismos. Un dominicano pasarse una vacación sin un trago de vino, o un trago de cerveza. Esos son vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? La bebida es muy cara en el crucero si usted no compra el paquete de bebidas. Nosotros, como agente de viaje, le damos las diferentes opciones. Cuando usted pregunta, muchas veces, pues nosotros ya se lo decimos. Tenemos un paquete opcional que es de bebida. Por ejemplo, ahora nosotros estamos vendiendo el crucero de Costa, que es el que va a salir a partir, que está saliendo ya desde Las Romanas. Y en ese barco nosotros tenemos una bebida, un paquete de bebidas que se llama Brindiamo. Hay otros paquetes. Ese paquete que se llama Brindiamo, por ejemplo, tiene las bebidas en botellas, en copas, pero también tiene el servicio de la habitación. Es decir, son muchas cosas que debe tomar en cuenta. Otra cosa también con relación a la bebida. Si usted no le dio tiempo, comprar el paquete de bebida, o tal vez la persona no le asesoró, usted no se acordó. Y muchas veces el agente de viaje no fue un agente de viaje que usted buscó, por ejemplo, como Gómez Tours, que por supuesto le asesora y le dice lo que usted necesita. Que buscó una agencia que está inventando con una agencia y no le dijo a usted porque no conoce lo que es un crucero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted llega al barco, que le dicen no puede entrar ni una botellita de agua, cuando usted entra inmediatamente, el primer día y el segundo día, usted tiene la oportunidad de comprar ese paquete de bebidas que usted no pudo reservar en la agencia de viajes y lo puede reservar ahí. Hay paquetes que solamente le incluye vinos, hay otro paquete que le incluye bebidas completas, hay otro que solamente le incluye cócteles. Pero, ojo con esto, si usted va en una cabina con dos personas, tienen que comprar el paquete las dos personas. Si usted va con su familia, mi familia, que somos cuatro, mi esposo y mis hijas y yo, que somos cuatro, no me venden el paquete a mí solo, tenemos que comprar los cuatro. ¿Usted entiende? Porque ellos saben de que nosotros, si yo tengo un cintillo y me estoy tomando un refresco y mi hija está a mi lado, pues por supuesto va a tomar refresco. Entonces, se lo venden a la cabina completa. Pero si mi esposo y yo nos pedamos en una cabina y mis dos hijas en otra cabina, entonces pues nosotros lo compramos. Y si mis hijas lo quieren comprar o si lo queremos comprar, esa es otra cosa. Pero si nosotros todos tienen que comprarlo lo que están en la cabina. Otro tip que también le podemos dar con relación a las cabinas interior, exterior y balcón. Pregunte siempre cuál es la diferencia de una cabina exterior con relación a una cabina interior. Una cabina exterior, una cabina más amplia, tiene vista al mar, tiene pues mayor facilidad en cuanto a usted movilizarse en el cuarto. Porque ustedes saben que estos, los camarotes son muy pequeños en los barcos. Entonces, por lo que yo siempre elijo o una cabina exterior o una suites. Porque me gusta ver el mar, me gusta ver el amanecer. Y mucha gente pues va y lo hace y lo mira allá arriba, pero no me gusta sentirme encerrada. Y la cabina interior es una cabina como de cuatro paredes que usted no puede ver para ningún lado. Otra gente le gusta porque dice, sí, pero yo a la cabina lo único que voy es a cambiarme y a bañarme. Y no voy a pagar la diferencia de 50 dólares. Cuando yo salgo de mi casa, yo salgo cómoda. Por lo que estas son algunas cosas que debe tomar en consideración a la hora de elegir un crucero. Otra cosa que también debe tomar en cuenta es la ruta. Muchas veces cuando uno conoce muchos barcos, no nos interesa mucho la ruta. Nos interesa conocer el barco, los servicios del barco. Por ejemplo, nosotros como gente de viaje, las rutas, pues uno las repite dos y tres veces. Porque lo que nos interesa más es conocer el barco para ver cuáles son las novedades de los diferentes barcos. Cuando vaya a elegir un barco, elija un barco que sea de calidad. Una compañía que sea de calidad y que le proporcione los servicios que realmente usted está buscando para obtener sus mejores vacaciones. ¡Gracias!